Se llama nota de video. Nota de video, de Whatsapp. Es de Whatsapp. Por lo regular, tú abres tu Whatsapp y al lado de donde empiezas a escribir el mensaje, tiene como un microfonito. Bueno, si lo tocas, pues obviamente se activa la grabadora y entonces ya mandamos estas notas de voz que todo el mundo conocemos. Sí. Pero. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles. 16 de agosto de 2023. Te veo contento, te veo feliz. Pues es que, ¿cómo no voy a estar contento y feliz si tengo la oportunidad de venir todos los miércoles a platicar de lo que más me gusta? Yo pensé que te habían dado feria de más o algo. Que es tecnología. Bueno, no precisamente, no, no. La verdad es que ojalá y sí, pero no, todavía no. Tú eres el que paga las quincenas, Juan. Bueno, sí. En mi oficina pagamos por semanas. Ah, por semanas. Todos los sábados se paga y, y bueno, ayer fue quincena y todo el mundo anda de buenas. Y eso yo creo que se transmite, fíjate, o sea, se contagia, porque hoy evidentemente todo el mundo ya cobró su quincena y andan de buenas. ¿El dinero es la felicidad, Juan de Ávila, de la vida? No, no es la felicidad. Contribuye en un 98 o un 99%, pero no es la felicidad absoluta. ¿Tanto contribuye el dinero? Pues, ¿dónde prefieres llorar, en una banqueta o arriba de un Ferrari? Ah, mira. ¿Usted qué opina, amigo radioescucho? Es así, es sencillo. ¿Dónde prefieres llorar? La vida te va a patear. El chiste es que la patada no te afecte tanto. Bueno, Juan de Ávila, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Fíjate que es una, no tiene mucho, no le veo mucha utilidad, pero estoy seguro que a las personas lo van a empezar a usar dentro de poco. Se llama nota de video. Nota de video, de WhatsApp. Es de WhatsApp. Por lo regular, tú abres tu WhatsApp y al lado de donde empiezas a escribir el mensaje, tiene como un microfonito. Bueno, si lo tocas, pues obviamente se activa la grabadora y entonces ya mandamos estas notas de voz que todo el mundo conocemos. Sí. Pero, si en lugar de dejarle presionado, lo tocas nada más una vez, así. ¿Al microfonito? Sí, le das así como que un clic. Ah, guau. Se convierte en una cámara de video. Ya lo estoy haciendo aquí. Y entonces, lo puedes usar para mandar una nota de video. Por ejemplo, si le dejas presionado, sale un círculo y te cuenta 3, 2, 1. Y ahí empiezas a grabar una nota de video de hasta 60 segundos. Por ejemplo, los usuarios de Smart la pueden usar para mandarle a su asesor. ¡Ey! ¿Qué onda con mi lana? Cosas así, pues. Y son notas de video con audio. Ok. Entonces, esa es la gran novedad. ¿Cuándo empezó esta nota de video, Juan? No la había notado. Hace como 15 días en WhatsApp Beta Info empezaron a hacer algunas pruebas. Anunciaron que habían empezado a hacer algunas pruebas. Hace una semana yo lo estuve probando para ver cómo funcionaba. Y ya, este, a partir del lunes de esta semana, todos los, las personas que conozco les empecé a preguntar. Oye, ya jala la nota de video porque hay veces que sacan primero la versión para iPhone y luego para Android. Pero ya ahorita, al día de hoy, 16 de agosto de 2023, cualquier versión ya sea de Android o de iPhone puede mandar su nota de video con vos. Les repito, son videitos de 60 segundos y salen en un círculo muy simpático. Sí, ya lo estoy viendo aquí. Me acabas de mandar una nota de video, Juan de Ávila. Sí, es la que grabamos ahorita en vivo. Qué padre, ¿eh? No se puede editar. Una vez que lo mandas, lo mandaste. Seguramente eso no lo había hecho. Ahorita voy a intentar. ¿La puedes eliminar? Sí, la puedes eliminar. Le pones ahí, eliminar para mí o eliminar para todos. ¡Guau! La nota de video. La nota de WhatsApp. De WhatsApp. Esa es lo más, la última novedad que tiene ahorita esta aplicación de mensajería, que sin lugar a dudas es la más, más popular. O sea, dicen que Telegram es mejor y que Signal podrán ser mejores, pero el que más usuarios tiene, sin duda, es WhatsApp. ¡Guau! Sí, WhatsApp, que pertenece al grupo de empresas de Mark Zuckerberg que lo conforman Facebook, WhatsApp e Instagram. Entonces, pues yo creo que es el, el, no sé. ¿WhatsApp es gratis en el tema de datos? Sí y no. Sí y no. Es gratis porque no te cuesta instalar la aplicación, no te cuesta mandar mensajes y no te cuesta mandar ni mensajes de video ni mensajes de voz. Pero, al ser una aplicación gratis le das una serie de permisos que utiliza toda tu información y esta información se la mandan a Facebook. Facebook de alguna manera la vende o la segmenta para hacer, este, o sea, cuando algo es gratis el producto es tu información. Pero en resumidas cuentas, pues sí, o sea, es gratis. Es que hay paquetes, Juan de Avila, de, por ejemplo, no sé, paquetes que te regalamos el Facebook, el Instagram, no sé, ¿qué paquetes son gratis? Está incluido. Está incluido. En la mayoría de las compañías telefónicas. ¿WhatsApp está incluido? Está incluido. O sea, si tienes un plan de 200 pesos al mes, son 200 pesos. O si pones una recarga de 30 pesos que te da 10 días, esos 10 días tienes WhatsApp ilimitado. Ahora, si se quedan sin saldo, no pasa nada porque WhatsApp funciona perfectamente con Wi-Fi. O sea, si en algún momento tienes una emergencia y no tienes saldo, pues vas a cualquier lugar que tenga Wi-Fi, que compartan tantito internet y ya. Esa es la diferencia con Telegram, ¿no? Telegram no está en ningún paquete, ¿no? Telegram no está en ningún paquete gratuito. Sí, eso es lo que, si no tienes saldo, no jala. Si tienes Wi-Fi, sí. Pero si no tienes plan de datos, Telegram o Signal no funcionan. No, hasta ahorita no hay compañías que lo hayan incluido. Y no lo han incluido porque pues no es tan popular. Esa es la verdad. Muy bien. A ver, Juan, aquí nos están preguntando sobre esta nueva modalidad. ¿Dónde se encuentran las notas de video? ¿No las están encontrando, Juan de Ávila? Sí, es muy sencillo. Abra un chat con una persona. Ajá. Entonces, no sé, pues busque ahí a quien quiera. Sí. Y en donde está el micrófono. El micrófono. Porque hay una cámara ahí a un lado. Ah, pero eso es para mandar una foto. Ajá. El micrófono está totalmente del lado, del extremo derecho inferior. Ajá. Y es, pues es un circulito verde con un micrófonito blanco. Tóquelo, así voy a tocar el micrófono, así nada más. O sea. Sí. Y ya, se convierte en una camarita de video. Ya la vi. Lo que has presionado y ahí es como lo puedes, como puedes empezar a generar tu nota de video. A ver, hazla. Sí, lo estamos haciendo. Ahí está. Para la persona que nos está diciendo cómo mando la nota video, ahí les va, mire. Saluda, Juan. Ahí es. Esa es una nota de video en vivo y a todo color. Entonces, ahora, esas notas, les repito, no las puedes editar. Una vez que se mandan, así quedó el video. Lo puedes eliminar si te equivocaste, pero no se puede editar. O sea, funciona, todavía no estoy seguro cuál sería la diferencia. A lo mejor, este, para ver algún documento o algo, o sea, sí les va, sí les va a servir. Si usted no encuentra el botoncito este o no se transforma su botón de nota de audio en nota de video, es probable que no tenga actualizado su WhatsApp. Entonces, va a su tiendita de aplicaciones. Si es Android, es Play Store. Si es iPhone, es App Store. Y ahí, ahí puede actualizarlo. Si tiene un Huawei y tiene App Gallery, va a tener problemas porque Julio Silva tiene un Huawei. La semana pasada estuvimos tratando de activar esta función en su Huawei a través de App Gallery y no se puede. Entonces, a lo mejor esta persona que no encuentra la nota de video puede que tenga un Huawei. Y pues, Huawei ya tiene una serie de problemas con Google que no los van a resolver en el corto plazo. Muy bien, Juan, pues nos estás haciendo, este, pues nos estás informando un juguetito nuevo. De una novedad, sí. Un juguetito nuevo, ¿eh? Un juguetito nuevo para andar presumiendo a los amigos. Una función. De que aquí ando en la playa, aquí ando en la alberca. Exacto. Aquí ando comiendo tal marisco. Para eso es, ¿no? Pues es básicamente para lo único que sirve en realidad. Muy bien. Pues, Juan de Ávila, ¿dónde te podemos contactar? Me pueden contactar en el 6677-967719. A lo que yo me dedico es a la reparación de mantenimiento. Preparación y mantenimiento de equipo de cómputo, iPads y celulares de gama alta. Estamos en Avenida El Dorado de Doctor Mora. Ayer, por cierto, un saludo a nuestros amigos del ayuntamiento. Ayer la recepción solamente trabajó hasta la una y media de la tarde porque reencarpetaron toda la Avenida El Dorado desde Doctor Mora hasta no sé dónde. Y, pues, la neta, mejor cerramos porque estaba cerrado el pase de la circulación vehicular. Entonces, si ayer usted, si pusimos un anuncio en nuestras redes sociales, pero si ayer usted fue a la oficina, seguramente no pudo entrar porque había, estaban haciendo ahí unos trabajos de reencarpetamiento. Si agradecen, ya tenemos calle nueva. Muy bien. Pues, muchas gracias, Juan. Nos escuchamos en un momento. Gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Estamos en... Gracias.